Esta que era una niña de cera Pero no era una niña de cera Era una gavilla parada en la era Pero no era una gavilla Sino la flor pieza de la maravilla Tampoco era la flor Sino que era Un rayito de sol Parado en la vidriera No era un rayito de sol Sino que era un rayito de sol Una pajita dentro de mis ojitos será Alléguense a mirar Como he perdido entera En este lagrimo Mi fiesta verdadera Sino que era un rayito de sol